El PRM ha demostrado su capacidad camaleónica. En oposición era un partido liberal. Normal, siempre. Y ahora... No, eso no es normal. Cuando llegan al poder todo gobierno se convierte en derecho. No, no, pero no tan radical, no tan radical. ¿Era López Obrador? No tan radical. El PRM salió a los sectores más progresistas de República Dominicana para llegar al poder. Llegaron al poder con ese discurso progresista, llegaron al poder... ¿Y cuando ya llegan al poder? Ah, bueno. Sí, pero lo hacen disimuladamente. Ahora la línea del PRM es una línea conservadora. Y es una línea que la ha bajado a todos, incluso a todos sus candidatos que van al Congreso. Lo han bajado. Tienen que ser conservadores. Nosotros vimos un debate que hizo Víctor Gómez Casanova con candidatos que van por el PRM. Vergüenza ajena. Y todos eran conservadores. Y yo dije, pero ese no fue el partido que llegó con un discurso liberal. El partido que Farideh Raful llevó con esa ideología. Y con un supuesto compromiso. No solamente con un discurso, sino con un compromiso con la ciudadanía que le votó de que iban a luchar por las causas liberales. Entonces, viendo ahora en la desgracia que ha caído Farideh, uno puede entender que Farideh ha sido, vamos, de las pocas veces que ha tenido que hablar sobre el tema, ha mantenido la coherencia en su discurso. Mantiene sus principios, sí. Quizás eso, por eso está pagando el precio. Le ha afectado el tema. En ese lado. Por eso está pagando el precio. Además, entre otras cosas, entre otras cosas, errores, digamos, de acción política, le ha afectado mucho el tema de las tres causales. Mantener su postura a favor de las tres causales. Entonces, ocurre, para quienes no lo sepan, a esta hora del día, que la jueza del Tribunal Superior Administrativo y que aspira a formar parte del Tribunal Constitucional, que es la más alta instancia a nivel jurídico de República Dominicana, ¿cómo se llama? Cecilia Inmaculada. Inmaculada Concepción de Jesús. Badía Rosario, algo así. Ella, ante una pregunta, óyeme, una pregunta muy filosa, muy inteligente, que le hizo el senador y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Bauta Rojas, Bautista Rojas, de la Fuerza del Pueblo, sobre, óyeme, cuando se presente un caso de posible riesgo de muerte ante una mujer embarazada, y ante, o sea, ¿qué haría ella? O sea, hay que decidir cuál sería su posición. Y ella lo que alega que es pro vida. Y que en ese caso, como que ya está establecido lo que hay que hacer en la Constitución. La está ayudando tú. La está ayudando. Eso fue la primera pregunta. Le dice, y le repitió, opérese, es la vida de ella que está en riesgo. Le dice Bautista Rojas. Es la vida de ella que está en riesgo. O sea, no es que el médico tiene que decidir, es que hay que hacer ahí en ese caso. No es él que tiene que disponer de la vida de ella. Y ella responde lo mismo y da ejemplos personales. Le inquiere entonces Miriam Germán y diciéndole básicamente, bueno, entonces, fruto de una violación, o sea, le amplió, le inquirió más fuertemente. Y ella lo que, ante el caso de una violación, ¿qué haría usted? Y ella dice, no, bueno, yo le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Un caso personal con el caso de un señor que está preso, está condenado probablemente por eso. 20 años, hijo. Dijo que está preso, dijo que está preso. No, pero dijo que a 20 años lo dijo. Sí, que está preso, que a su hija. Y probablemente condenado. Entonces, tipo, violó a la muchacha. Entonces, hoy es padre, abuelo, y ella entonces es madre y hermana de la criatura y están todos felices. Y están felices. Eso fue lo que la terminó de joder fue eso. No, pero que, oye, me estuvo te ayudando. Porque ella dijo, mírame, el papá, o sea, el violador. Oye, la jueza, porque lo que estoy diciendo a ti es el consejo. El concepto mental de la señora que está ahí sentada, que están entrevistando. ¿Qué es jueza del tribunal administrativo? Del tribunal superior administrativo. Y aspira al tribunal constitucional. Oye cómo se refiere ella al perpetrador, abusador, violador. No, el papá está contento. Está contento. No violador. Porque para ella eso está bien. O sea, eso está bien en una violación porque están todos felices. Ella es pro vida. Si un papá, es verdad, comete incesto con su hija, ¿verdad? Si un papá hace eso, entonces está bien porque están todos felices porque el niño lo crían y ellos están contentos con su muchacho, dice ella. Entonces, aquí el gran tema para mí, y lo importante es que ella dijo esa barra basada ahí en la entrevista. Por lo menos lo soltó ahí. Y lo soltó eso después de ser jueza del tribunal constitucional. Y ya ahora se puede poner una lítica negra para salir de ella. Y yo me iría un poquito más lejos. Desde el seguimiento. ¿Dónde está el tribunal superior administrativo? Esa mujer que saca la de ahí. Porque hay que mandarla para su casa. Desde que se presente la primera oportunidad. Ahora, saquenla de ahí de la entrevista. La mándenla para su casa. Y donde haya la trabajadora también, saquenla de ahí. Que se vaya para su casa. O sea, si el concepto de esa señora es que como ella es pro vida, como ella es pro vida a un violador, ella lo percibe como el papá. Porque el violador que embarazó a su víctima es el papá de su pareja. O sea, ahí no hay un perpetrador y una víctima que engendran una vida, un producto que es inocente del abuso que hizo él, al igual que ella. No, no, no. Eso es la mamá y el papá. Es el concepto que tiene esa jueza. Y que aspira a ser jueza del Tribunal Constitucional. Pero basada en ese ejemplo que ella puso, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que es como le explicó a Miriam Germán. O sea, yo le voy a poner un ejemplo que está ahí, es real. A pesar de que haya pasado esta situación desagradable con esta niña, finalmente los que están involucrados están felices. No está diciendo que, ah, bueno, entonces, como ellos están felices, ¿por qué no puede haber otros felices? No está diciendo eso. No, no, no. No me hagas sacado tú de otra palabra. Eso fue lo que ella dijo. Sí, pero solamente está diciendo eso y después hizo énfasis en que la Constitución defiende el derecho a la vida. Porque le insistieron tanto que, bueno, está en una situación complicada, porque por un lado la máxima ley de este país, que es la Constitución, nos dice que todos tenemos el derecho a la vida. Cuando un niño o cuando alguien se está engendrando ahí, cuando ya está latiendo el corazón, ya es vida. Y por consiguiente hay que defender el derecho a la vida. Entonces, en ese sentido hay una contradicción muy fuerte, no solamente en la jueza y en la procuradora, sino... No, en la jueza no hay contradicción en ese sentido. Sí, porque por un lado está diciendo... La jueza es una convicción de hierro. Porque por un lado está diciendo el ejemplo de esta familia, que dice ella que son felices, yo no sé, pero que son felices, que están bien aunque esté preso el violador ese. No, el papá dice ella. No, pero ya dijo el papá. Papá y abuelo. El papá y abuelo están presos. Pero al mismo tiempo está diciendo, bueno, ¿cómo se le hace si la máxima ley, la que nos rige a nosotros, dice que hay que defender el derecho a la vida? Usted lo que quiere es que yo le responda, que entonces sí, que hay que verificar que si fue una violación, entonces dale prioridad a la muchacha para que no crezca mal el niño, con trastornos, porque fue producto de una violación, etcétera, etcétera. Pero si la ley me está diciendo que tengo que defender el derecho a la vida y yo como jueza tengo que someterme a la máxima ley, que es la Constitución. Sí, pero hay algo en lo que ella se quemó. Y eso yo lo consulté con un amigo jurista. Y más lejos aún llegó él. Primero me dice que ella en lo que se quema es en la figura de la ponderación en el derecho. O sea, hay casos donde usted tiene que considerar pro, contras, ponerse en la situación. Por eso me gustó, porque quien inicia la pregunta candente, porque la gente se enfoca en el debate entre Miriam y ella, pero es Bauta. Cuando Bauta le dice, pero oígame, la vida de esa mujer está en peligro. Y ella lo que le contesta es, no, espérate, es que eso es lo que dice la ley. Sí, ya, que se muera. No. Sí, sí, ella es pro vida. Sí, pero Miriam le repitió esa misma pregunta. Sí, pero. Y ella le contestó. No, no, pero ella fue la causa de cuando vulnera, de cuando el padre vulnera. Cuando la violan. Sí, la violan, cuando es violada. Eso fue lo que fue Miriam. Miriam fue más allá. Se fue, agregó otra causa. Agregó otra causa. Con el tema de violación. Exacto. Con el tema de que la vida está en peligro fue la de Bauta. Y Bauta le dice, pero es un momento, es que no es, no es la decisión del médico. Sabemos del médico que es lo que tiene que hacer. Pero él lo dice, es ella que está en peligro. Ahí le dice lo de la Constitución. Ella tiene que decidir. Ahí le dice lo de la Constitución. Ella dice lo de la Constitución y sabemos que está claro. Pero ella tiene que ponderar. Y eso es lo. La deliberación del juez. Claro. Y eso es lo que, básicamente, las dos preguntas, lo que buscaban era saber cómo ella iba a tratar eso. Ella ni siquiera lo pondera. Ella ni siquiera conoce la situación. Ella va a su sesgo ideológico inmediatamente. Y dice, no, yo soy provida. Incluso, incluso. Esa respuesta no fue de una jueza. Incluso ella dijo, incluso ella dijo, soy provida. O sea, ahí no hay forma. Yo tengo una concepción. Y es como un caballo que le pone las dos cositas aquí y no mira para un lado. Edwin, si ella, por ejemplo, en vez de decir yo soy provida, dice, la Constitución me lo prohíbe, ahí estuviera deliberando en derecho. Pero ella decir, yo soy provida. Ella diciendo, yo no estoy deliberando como jueza, sino que mi opinión personal la estoy imponiendo. Y es esto, coño. ¿Y qué juez es el coño? Por eso fue que yo dije que hay una contradicción ahí. Ella no mencionó el artículo 37 de la Constitución. Ella lo mencionó para justificar su convicción. Ella no dice, yo estoy sujeta a la Constitución. No, no, yo soy provida. Y la Constitución avala la vida defendiendo su convicción. Cierra diciendo que es provida. Por eso les dije que estaba en una contradicción la jueza. Por eso les dije que estaba en una contradicción. Porque por un lado estaba haciendo un juicio, digamos, personal. Yo soy provida. Que a nadie usted le está preguntando en cuestión personal. Y lo otro ahí inmediatamente saca. No, es que la Constitución me dice, como es mi máxima ley, yo tengo que acatarme a la Constitución. Y lo otro que es muy importante. Lo dijo primero la periodista Altagracia Salazar. Porque no quiero decir que esto fue una creación mía. Pero después yo hablé anoche con un jurista. Para que me ilumine al respecto. Ella lo denunció y un jurista me lo confirmó. El gobierno le ha pagado a una firma de abogados. Que tiene esa misma mentalidad conservadora. Perfilando a abogadas, a juristas, juezas como ella. Que sean lo más conservadoras posible. Para ponerlas en el tribunal constitucional. Por eso fue a Dios ese disparate. Exactamente. Entonces están apoyadas. Muy probablemente no sea la única barrabasada. que escuchemos en estas vistas del Consejo Nacional de la Magistratura. No, porque eso es lo que está boicoteando. La posición conservadora. Y le pregunté al jurista mío. Sí. Eso no es oficial, pero es oficioso. Eso no es oficial, pero es oficioso. Lo está haciendo el gobierno. Está muy delicado. No es que solamente lo que tú digas, que el gobierno de acá ha cambiado. No, no. Es que es un giro 180 grados que ha hecho el gobierno. Respecto a ese tema. Sí. Para quienes son votantes, para quienes votamos por el PRM en algún momento, como yo, coño, que voté por este cambio, que no es un cambio de nada, y me siento más defraudado que el diablo, nos han engañado de una forma horrible. Es una burda. Es un burdo engaño. Un burdo engaño. Y ustedes son 10.000 veces más conservadores en el ejercicio del poder de lo que fue el PLD, tanto que lo criticaron. Eso es una vergüenza, esa maldita vaina. Que ustedes estén pagándole a firma de abogado, de gente que son afines a su ideología, de verdad, porque son conservadores, coño. Entonces, las hijas de ustedes... No son conservadores, ni son liberales. Las hijas de ustedes, de muchos de sus funcionarios, coño, se van para Miami. Y cuando regresan, estaban de vacaciones, y en parte del manual de diversión, era... ¿Verdad? Una parada estratégica en la clínica. Edwin, tienes que salir de ese error. No son conservadores, ni son liberales. Son oportunistas. Son oportunistas. Y eso es mucho peor. Porque al tú decir que son conservadores, aquí la mayoría del dominicano es conservador. Y estaríamos entonces... Tenemos que regirnos por la mayoría. Muy bien. Un gobierno de la mayoría. Ya dije que me engañaron por la mente. ¿Qué tú quieres que yo te diga? No son. Están engañando a los conservadores, y están engañando a los liberales. Y esto tiene que quedar claro. Engañaron sobre todo al voto liberal, Maracayo, porque fue el voto liberal que los puso ahí. Los que hicieron activismo, y salieron a la calle, y estaban ahí con tres gatos desde el día uno, abogando en contra, o defendiendo la causa, de la lucha contra la corrupción. Fueron los liberales, no fueron los conservadores. Pero estamos de acuerdo. Lo que te estoy diciendo es que, si son liberales, no tienen ideología. La única ideología de ellos es manejar el presupuesto nacional. Ha sucedido así. Como sea. ¿Hay que ser liberal? Bueno, vamos a ver. Los números que dan. Los números dicen que ahora tenemos que ser liberal. Ah, ok. Los números dicen que ahora tenemos que ser conservadores. Ok. Con el asunto de Miriam Germán, se le va a hacer difícil al presidente de la República, porque Miriam Germán no es una funcionaria, supongo yo, que él pueda ser como Fulcar, o como Macarrulla, o como Farideh, apartarlas, ¿no? Porque estoy en campaña ahora, no necesito ahora. Y ahora como estoy conservador, pero ahora tengo a Miriam Germán aquí ahora, con una línea progresista, ¿qué hago? ¿Qué va a hacer el presidente? Perdón, pero yo una sola. Una sola. Y ese Consejo de la Magistratura. Una sola que coincidió con Bauta. No, Bauta. 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 Que coincidió con Bauta, que es de la alianza rescate de redes. Por la postura de Bauta. Sí, pero que son dos. Yo pienso que él está con las tres causales, porque como yo lo vi, la pregunta, como vi que... Ahora, el problema de raíz también, porque hay... Pero son dos, como tú dices. Disculpa, el problema es de raíz. Disculpa, la mayoría. El problema es de raíz, porque ahí se estaba debatiendo... ¿Qué se estaba debatiendo? ¿Una reforma constitucional? No se estaba debatiendo una reforma constitucional. O las tres causales son constitucionales. El artículo 37 es una vaina que hay que revisarlo, pero no se ha revisado. Entonces, si no se ha revisado, se la doy a la jueza esa. No, no, no. Se la doy. No, no. Porque la constitución... El artículo 37 se la doy, Mario, porque ella... ¿Ella qué va a hacer? ¿Velar por lo que dice la constitución? Aplicar la ley. Aplicar la máxima ley. Una pregunta, una pregunta. Aplicar la máxima ley. Y eso no era una consulta de reforma constitucional. La constitución también nos dice que tú tienes derecho a la libertad. O sea, la robabas y no te van a meter preso y te van a quitar tu libertad. Por eso... Entonces, tú tienes que entender que la carta máxima de la constitución... Inviolable. Es la... Desde la concepción, inviolable. Y muy contradictoria. Pero que tú tienes derecho a la libertad. Y es muy contradictoria. Que no te pueden privar de tu libertad. Y preservar la vida también. La constitución aboga por eso. Entonces, ¿por qué? Porque si tú robas te pueden quitar la libertad. ¿Por qué? Porque una ley... Porque esta no tiene un derecho. Una ley que no es la constitución. La constitución no habla que esto no puedes robar. La ley dice que tú tienes derecho a ser libre. Es tu libertad. Y el Estado tiene que garantizarte tu libertad. Y tu libre opinión. Y tu salud y tal. Ahora, hay una ley orgánica que rige el contrato social que regula la libertad que defiende la constitución. Y tu libertad, que es un derecho fundamental, está condicionado a que afecte mi derecho constitucional. Cuando tú, como ciudadano, como individuo, me afectas a mí, mi derecho, y este conflicto, ¿a qué nos remitimos? Al derecho común. Y ahí las leyes orgánicas regulan la libertad. Entonces, ¿por qué no puede ser regulada la vida? Que es un derecho fundamental igual que la libertad de la constitución. Eso es el plan... Te estoy hablando de un planteamiento que yo he estudiado y que he analizado, hablado y defendido por muchos juristas constitucionales. Yo soy de lo que digo, bueno, para que sea más claro, revisemos el artículo 47, que la iglesia lo metió ahí por eso. Revisémoslo, revisémoslo, pero eso no quita que no pueda ser regulado a través de una ley como están siendo regulados todos los otros derechos fundamentales. Diana, al jurista que yo consulté, precisamente, constitucionalista, la mayoría de los abogados constitucionalistas están con el tema de las tres causales. Claro. A pesar de esa troglodita, porque esa troglodita, repito, lo que tiene es un sesgo ideológico, soy pro vida. Sin vergüenza. Miriam dijo que pro aborto, no. Esta es La Quinta Pata, el señor Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero Fernando González y Edwin Cruz. Comparte, comenta y todo lo que tú quieras.